Bueno, buena tarde, mi nombre es Mario de Paz, soy el delegado departamental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Estamos esta mañana aquí en el bello municipio de Don Zomita para la celebración del Día de la Educación Ambiental. Queremos agradecer a la Embajada Mundial por la Paz, ya que en coordinación con maestros en el municipio de Don Zomita, en coordinación con las escuelas y los alumnos, han realizado trabajos de clasificación de desechos sólidos, han hecho trabajos manuales, como ustedes pueden ver, ahí atrás están los trabajos manuales muy bien elaborados. ¿Qué es lo que perseguimos? Un modo como Ministerio, la protección, conservación y migramento del ambiente. En este caso, existe la manualidad a través de los plásticos PET, del papel periódico, del cartón, de las colcholatas, que le llaman las tapitas de los envases, para poder elaborar manualidades muy bellas, muy hermosas, que posiblemente pueden pasar tomándoles la cámara para que vean el trabajo hermoso que han hecho los alumnos de las escuelas de aquí de Don Zomita. Y pues como Ministerio de Ambiente estamos presentes para darle mayor realce a la actividad de la celebración del Día de Evacuación Ambiental. Estamos conscientes que como seres humanos tenemos que tomar acciones encaminadas a la protección, conservación y mejoramiento del ambiente. Sabemos que el cambio climático lo tenemos cada día en nuestras vidas. Ya no podemos cambiarlo, ya no podemos eliminarlo, pero sí podemos aprender a vivir con él. Y aprender a vivir se trata de tener acciones como por ejemplo el uso adecuado del agua. Estamos bañándonos, nos enjabonamos, cerramos la llave, cuando nos enviamos la boca agarramos agüita en un vaso y el agua no se desperdicia. Si estamos en nuestra casa, tratar de reciclar, clasificar la basura y no depositarla en lugares inadecuados, porque estos residuos sólidos van a parar a los drenajes, a los ríos, lagos, a contaminar los cuerpos de agua. También acciones como por ejemplo las reforestaciones, que a través del Ministerio estamos siempre consiguiendo plantitas para poder reforestar las partes del departamento donde hayan necesidad. Y es comprometido con la asociación mixta para que en el momento que contemos las plantas que vamos a sacar en el vivero que vamos a establecer, o las que consigamos en otras instancias, vamos a proveer de planta en un sitio. Sabemos que hay muchas necesidades, sabemos que el departamento está necesitado de reforestación para la captación de carbono y producción de oxígeno. Entonces tenemos que, como ciudadanos, como funcionarios, como putiapanecos, accionar para poder saber vivir con el cambio climático. Y pues, repito, estamos a la orden, en el Ministerio de Ambiente, los promotores, ellos están en los municipios y semanalmente están en las escuelas, en los cocodes, en las municipalidades, impartiendo charlas ambientales en diversos temas ambientales. Ya les digo, está el uso del agua, el uso de la bolsa plástica, las reforestaciones, conservación de suelos y también tenemos diplomados formadores de formadores con temas climáticos. Estos van enfocados a preparar a personas mayores de 18 años, a maestros, ingenieros, a abogados, para que se constituyan y se conviertan en educadores ambientales y puedan ellos multiplicar esas acciones que reciben ahí. Esto es importante porque conocemos que la gente es bien activa, la gente en Juteapa somos activos y necesitamos colaboración en el Ministerio para proteger nuestro querido Juteapa. Juteapa.